¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos dedicándole acá con el amigo Roger Cosa este fin de semana a la clase B, es decir, a las películas hechas por los estudios hollywoodenses para ser exhibidas como complemento, con menos presupuesto que las películas de clase A. Como decíamos ayer, no puede haber clase B sin clase A. Entonces, las películas de este tipo, producidas por fuera de los estudios, no son de clase B, son simplemente películas de bajo presupuesto. Y hoy, igual que ayer, tenemos un doble programa. Ayer decíamos que la película de Anthony Mann, la segunda película que dimos ayer, era un ejemplo de cómo la clase B servía de semillero para que se entrenaran para el entrenamiento profesional de varios directores que después fueron extraordinarios. Es el caso también de la película que vamos a ver ahora, que se llama Guardaespaldas y que fue dirigida por Richard Fleischer, que era un hombre que nació en el mundo del espectáculo hollywoodense porque su padre era uno de los famosos hermanos Fleischer, que son los creadores de Betty Boop, del Payaso Coco, de Popeye y de tantos otros. Así que es un tipo que se crió allí y, naturalmente, se metió a hacer películas porque, digamos, debe haber soñado con eso desde chico. No había otro destino que ese. Es un film noir, también, igual que el que vimos ayer, y está protagonizado por uno de los tipos más ásperos que ha dado la historia del cine hollywoodense, Lawrence Tierney. Un tipo que parece que en la vida real era malísimo. Fue en cana varias veces, se peleaba con todo el mundo, se agarraba unas trancas que no podían ser. El que lo rescató fue Tarantino, en Perros de la Calle. Entonces, el jefe del grupo de ladrones, el que los organiza a todos, el pelado de ese osco que se ve al comienzo de la película, hablando largamente con los que van a protagonizar la historia, es justamente Lawrence Tierney. También se había hecho famoso con una versión de Dillinger, por ahí, ¿no? Sí, y tiene ese gesto, ese gesto adusto, antipático, que es raro porque el film es un policía que deja de ser policía y lo quieren contratar como guardaespalda. Es genial porque no lo convence nadie. No quiere, no quiere, no quiere. Le tiran 2.000 dólares. No quiero. O sea, 2.000 dólares en ese entonces son... Era mucha plata. Otros números. Y eso lo va llevando atractivo porque es difícil cuando vas viendo la película cuál es el centro de la película, ¿no? O sea, ¿qué es realmente lo que está sucediendo? Porque no pareciera... ¿A dónde va a desembocar narrativamente? Junto a eso aparecen otros personajes, van cambiando los escenarios porque el personaje se mueve, va hasta un lugar, al otro, y cada uno va añadiendo algo que me parece que esa es la riqueza del noir, de las películas policiales, ¿no? Que tienen esta dimensión de, como decíamos, el clima, los personajes, las cosas que pasan, no tanto la acción en sí misma. No, el clima y las características. Las características. Y él es fantástico, ¿no? También Priscilla Lane, ¿no? También ahí cumple su papel, me parece, de acompañante, que es la que confía en él. No sabemos bien por qué. ¿Por qué? Claro, porque yo no confiaría. Pero es tipo así. O sea, creen en él. Sí, sí. Vamos entonces con este guardaespaldas, una película de Richard Fleischer del año 48, pleno apogeo del film noir, y la vamos a ver después de una pausa. Después de la pausa y después de ver la película, no se vayan porque viene una obra maestra absoluta para terminar este homenaje a la clase B.